Te voy a enseñar cómo rociar el líquido que está adentro aquí a la mesa. Quiero que agarres tus manitos, una aquí y otra encima. Después vas a apretar y empujar hacia atrás. ¿Para dónde vas a empujar? Atrás. Atrás, así. ¿Me puedes enseñar tú cómo rociar la agua de aquí adentro? Ok, recuerda, mueve tus manitos una encima de la otra ¿Y para dónde vas a empujar? Hacia atrás. ¡Buen trabajo! Ahora limpia.